Vamos a recordar todos los detalles de este caso. Operativo Esperanza. Desaparecidos en la selva colombiana desde el 1 de mayo. Y en este momento tenemos ya un área de búsqueda de alrededor de 400 kilómetros cuadrados. Una abuela que clama el hallazgo. Lely, le pido un favor, que yo soy su abuelita, Fátima, usted me entiende, tiene que estar quieta. Un padre desesperado. Anímicamente puedo decirle que no estoy bien porque esto es un golpe duro. Y un país unido. Nos reunimos en un sitio muy sagrado. Se lanzan bengalas, panfletos y los pueblos indígenas también participan. Los pueblos indígenas desde todos los territorios del país están abriendo el camino para que sea nuestra selva y nuestra madre tierra la que nos permita encontrar nuestros niños. Ellos conocen bien el terreno de esta selva del Caquetá. Seguimos comprometidos en la búsqueda. Esa persistencia parece estar dando resultados. Los últimos hallazgos. Encuentro una evidencia muy importante. La tapa del tetero o del biberón de color rosado. Un pañal utilizado de taña pequeña. Y un marco de un celular color negro. También unas zapatillas. Encuentro un refugio improvisado para tres personas. Que llevan a pensar que los cuatro niños seguirían con vida. Continuamos su búsqueda por aire y tierra. Con un único lema. No están solos. En casa los espera. Buscarlos hasta encontrarlos. No, no.